La ciudad ha generado puntos de desorden en varias zonas. Una de estas es la avenida Amazonas y Naciones Unidas. A continuación les vamos a mostrar cuál es el diario sentir de los peatones que transitan en esta vía. El centro financiero es uno de los principales puntos de Quito. No obstante, en la actualidad luce desorganizado por las ventas ambulantes y el irrespeto de normas básicas de tránsito y convivencia. Y otro de los problemas de desorden que existe en esta zona es justamente lo que está pasando a mis espaldas. Motocicletas ingresan en contravía en un área que es peatonal. Los transeúntes deben caminar atentos porque en cualquier momento las motocicletas ingresan al boulevard. Debería respetar la señalética y eso que se mete en contra de la vía, digamos así. Es el problema y si uno no se hace a un lado le pasan encima. Y nos encontramos en la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Una de las vías más difíciles para transitar para un peatón debido a que el comercio informal ocupa más de la mitad de la calle. Las veredas se transformaron en vitrinas. Los comerciantes extienden en el piso toda clase de productos, lo que impide que el peatón camine libremente. Es complicado el tránsito porque sí abarcan bastante espacio y más las personas que transitamos a veces nos chocamos entre nosotros mismos. A decir de los ciudadanos de este panorama genera focos de inseguridad. Temor, sí, porque ya no se puede salir tranquilamente. Un chico recientemente le vi cogido tres puntos, amiga. ¿Sabes? Le robaron en la Carolina. ¿Dónde estaba la policía? Revisar, requisas, sí, armas blancas. Y una de las soluciones que plantean los mismos comerciantes no regularizados es su reubicación en el parque de la Carolina. No digan, bueno, aquí les vamos a dar este punto, aquí van a trabajar, no van a estar ya deambulando fuera en los pasillos. Y a pocos metros nos encontramos con otro de los problemas. A pesar de que en la calle Corea hay una parada de taxis, los transportistas prefieren pararse en la avenida principal, lo que deja habilitado solo un carril. El tránsito por momentos se paraliza. Los vehículos se abren camino, lo que genera mayor carga vehicular. Las imágenes demuestran que el caos predomina en estas avenidas. En próximas emisiones les mostraremos otros puntos de la capital que a decir de sus moradores requieren la intervención urgente de las autoridades.